La verdad es que la pasamos bárbaro, ¿no sabéis? Me toca un tipo, no sé, muy simpático. Ay, muy simpático, vamos a contar algo más, Raquel, por favor, muy simpático. ¿Algún revoleo? ¿Algún mirá que tengo algo para vos? ¿Alguna cosita más? Ay, no, una vez que te cuento algo, ¿qué me estás agarrando para el chorrete? No, no te cuento. ¿Qué para el chorrete? Pues si vos no contás, viste, uno se imagina, la libre imaginación, viste. ¿Vos qué querés que te diga, que la pasé bien? ¿Eso querés que te diga? No sé. Bueno, no la pasé bien, la pasé bomba. ¡Vamos todavía, Raquelita! ¡Vamos, querida! Che, y a Cusano, vamos a festejar a la salida y pagamos los competidores, los pagas vos. Ah, sí. La que se divierte es ella, el que agarra el paso y yo. ¿Qué comiste? Un gran... de San Brussetti, viejo mamá. Che, San Brussetti, acá felicitémosle a la compañera Raquelita, que volvió la alegría de vivir, tuvo una alegría, parece. ¿En serio? ¡Raquelita! ¡Se nos puso novio Raquelita! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! No la había visto ingresar, señora de Arroga. ¡Qué bien la pasan ustedes, eh! ¿Un amarguito o...? No. Les quiero decir que en la sala de proyecciones están dando un nuevo documental sobre Tamados. ¿A qué? El que quiere ir, va. Y el que no, va igual. Sí, vamos. Gracias, yendo, yendo. Adiós. ¿A dónde va? No, es que escuché que usted gentilmente nos invitaba a ver una proyección, señora de Arroga. ¿Qué dando, San Brussetti? ¿Qué, qué, señora? ¿Qué? Dando. Ah. Dando a San Brussetti todo lo que tiene para dar. Yo no sé qué le puedo dar, señora. Ay, Dios. Usted sabe. No se haga, San Brussetti, el que no sabe. Y ahora no sabe lo que sabe usted. Ay, qué sé yo, señora, no sé lo que me sabe. San Brussetti. No se haga de sota conmigo, ¿eh? Que lo conozco mucho. San Brussetti. Señora de Robles. Escritorio. ¿El escritorio es el mío? ¿Qué? ¿No le gusta? ¿Señora quiere tocar? Me encanta su escritorio. Quiero que vaya abajo. ¿Quiere que baje, señora? Quiero que baje, porque ahí abajo va a encontrar lo que a mí me gusta, San Brussetti. Baje, San Brussetti. Al escritorio le estoy diciendo que baje. No me habrá malentendido. No. No, señora, de verdad que no. Baje, San Brussetti. A ver, ¿qué encuentra abajo San Brussetti? Ahora, ¿ahí, señora? Baje, baje, baje. No se preocupe. A ver qué lindo lo que encuentra. Ay, 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 que aliento valiente. Hay una cajita. Ah, ¿qué tiene que hacer cuando encuentra una cajita usted? Agárrela. Ábrala. Vaya al toalete, San Brussetti. Señora, pero yo pregunto una vez más. Sí. Sí, sí. ¿Es necesario, señor? Es muy necesario. Pero... Es necesario. Cuidado a ver si hay gente en el toalete. Estoy con pistola en la mano. La que le espera, ¿eh? Grande. San Brussetti, usted es el Yerif y tiene este caballo. San Brussetti, hábleme, cowboy. ¿Y cómo se habla en cowboy? San Brussetti, en inglés, San Brussetti. Hábleme, cowboy, San Brussetti. Qué bonito, el caballo. Arríteme. Oh, es matado. Confieso que es matado. ¿A qué va a matar? No, 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 no. Me, I killed the sheriff, the Bielo sheriff. Ahora quiero matar a nuevo sheriff. Y me, 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 me. We are pegan for sure. San Brussetti. We stop it. San Brussetti. Fork. Pegame, tiro. Pegame, tiro. Como, San Brussetti. I want to be you. ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Sambucelli, tira! ¡Toma! ¡Tira, no! ¡Sambucelli! ¡Linda la mamita! ¡Sambucelli! 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 ¡Cómo nunca! ¡Sambucelli! ¿Sabes? ¡Sambucelli! 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 ¡¿Quiere el tiro?! ¡Llévenme! ¡¿A dónde quiere que te lleves?! ¡Llévenme a carne el cuerpo! ¡Sambucelli! ¡Llévenme por la chanura! Chéven, me ha conocido la poderosa. Apuntalo, Chéven. Vamos, vamos a su caballo. El chiquito, que chiquito caballo. Pero cabeza. El caballo de la big cabeza. Mira cómo la miró. Cabeza grande. Zambucetti, vámonos por la llanura. Venga, caballo, venga. Vamos, a música. Venga, Zambucetti. Música, vámonos por la llanura. Zambucetti, vámonos por la música. Se cayó pistola. Zambucetti. Se me ha caído gorro. Allá veo cañón. Allá veo gran cañón, Zambucetti. Mire. Gran cañón de quién, señor? De Colorado. El cañón. Qué grande cañón. ¿Qué hay ahí atrás, señor? Zambucetti. ¿Qué hay? Zambucetti, indio, Zambucetti. Zambucetti, protejame. Protejame, Zambucetti. Llévamele, Zambucetti. Toda voy a defender de Chironkis. Zambucetti. Zambucetti. Defendeme. Dale, a maestratas y guá. A maestratas y guá. Dale. A maestratas y guá. A maestratas y guá. Zambucetti. Zambucetti. Te voy a hacer comer el pasto. A maestratas y guá, Zambucetti. Vamos, Zambucetti. Venga, Zambucetti. ¿Se viene? Venga, Zambucetti. ¿Se viene el diablo del oeste? ¿Se viene el diablo del oeste? ¡Venga, Zambucetti. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasó, Zambucetti? ¡Digente de lado! ¡Ay, Raquelita! ¡Mire lo que hizo con mi caballo! ¡La cabeza! ¡A usted, Díaz! ¡Pero qué haces! ¡Degenerado! ¡Mándese mudanza, usted Díaz! ¡Degeneré la última vez, eh! ¡Gracias a Dios no perdí el trabajo! ¡A usted, Díaz!